Hola que tal amigos de Facebook y seguidores de Youtube bueno el dia de hoy yo te voy a presentar estos productos que se llaman Freezer Made que son especialmente para congelar estos productos tu puedes poner cualquier producto ya sea vegetal, comida que tu no vayas a usar en unos próximos días en tu cocina y lo puedes congelar hasta por largos periodos unos 3 meses, 2 meses, 1 mes algo importante de estos productos es que tu le puedes poner igualmente un sticker con la fecha de caducidad a tu producto cuando lo estas congelando otra de las características que tiene este producto es que tu puedes organizar en tu congelador los alimentos de tu preferencia pero de una forma mucho mejor organizada ya que su forma rectangular, cuadrada, permite una mejor organización otro de los productos que, otra de las características que tienen estos productos es que tienen una alta tecnología que están diseñados para las manchas estos productos no se te van a manchar ya que cuentan con esa alta tecnología y están de aquí detrás marcados con la letra C donde son libres de manchas y otra cosa es que son muy flexibles al momento de que tu vas a desprender algún tiene esa facilidad para que tu desprendas muy fácil los alimentos que vas a guardar dentro de ellos me encantan estos productos yo en realidad por ejemplo les pongo este ejemplo tengo unos frijolitos aquí muy ricos, muy buenos que los tengo congelados ya tienen como unos 3 meses yo los voy a dejar así listos lo primero que tienes que hacer cuando tienes un producto ya congelado es dejarlo a temperatura ambiente algunos minutos algunos minutitos que los tengas ahí y posteriormente desprender el sello cuando ya este, este, hayas hecho ese procedimiento pues ya va a estar fácil desprendido y no vas a poder desprender no vas a tener que ponerlo en contacto con el agua o algo que te vaya a afectar estos productos, este, son libres ya sabemos de BPA pero también, este, son ideales también los puedes meter a lavaplatos y pues, este, los puedes lavar muy fácilmente siempre que vayas a usar algún producto pues hay que lavarlo y secarlo para que no le vaya, este, no vayas a tener ningún problema y otra de las cosas padres de este producto es que también si tienes una despensa o una cocina, una alacena donde tú guardas tus productos y es pequeña bueno, pues es fácil porque tiene un tú puedes apilar uno sobre el otro y hacerlos, este, ahorrar espacio dependiendo de donde tú los vayas a guardar entonces, estas son unas ideas que tú puedes usar de los productos Tupperware que son especialmente para congelar si, este, tú los puedes tener aquí listos y pues, así, muy organizaditos ahorrar espacio entonces, pues yo te invito este, estos productos si tú los quieres adquirir a un bajo costo pues inscríbete a la compañía de Tupperware este, compra barato no compres caro ya sabes, siempre te digo es muy fácil adquirir la membresía desde cualquier parte de Estados Unidos y pues, este, mándame un mensajito llámame al 714-750-5341 yo te doy toda la información ya sea para comprar o para vender o para desarrollar el negocio como es mi caso tenemos gente en todos los Estados Unidos que trabajan para la compañía y, este, tú te puedes inscribir desde cualquier parte ya que Tupperware llega a cualquier rincón de Estados Unidos Hawái y Puerto Rico así que ya sabes llámame mi nombre es Vanessa Flores 714-750-5341 no olvides darle like a mi página y, este, sigue la campanita este, para que recibas más notificaciones aquí en mi canal de YouTube para que posteriormente estés viendo este, videos que estoy subiendo me despido y que tengas un excelente día adiós